La temporada 11 está a punto de salir y en la lobby apareció esta locura. Quiero que ahora mismo en los comentarios me dejéis vuestras teorías más locas sobre la temporada 11. No os olvidéis que voy a estar regalando 4 pases de batalla entre todo el mundo que me siga en Instagram, que es arrobaartamios, que lo tendréis en la primera línea de la descripción, y todo el mundo que le dé like a este vídeo. Así que chicos, seguidme en Instagram, pegadle un pedazo de like y ver este vídeo que es increíble. ¡Hola chavales! ¿Cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hombre, no va a ser esto un directo. Como habéis leído en el título y en la miniatura, hoy vamos a retar a una chica de Fortnite que está en directo a un uno contra uno y nos vamos a apostar una cosa súper tocha. ¿Os habéis dado cuenta que en los últimos días es como que estoy haciendo demasiadas cosas con chicas? Pero bueno chicos, el caso es que la chica se llama Tyask, os dejaré obviamente el canal de la descripción porque quiero que suba de suscriptores obviamente. Ahora mismo vamos a entrar en su directo, vamos a sorprenderla con una donación y después intentaremos pedirle un uno contra uno. Puede ser que me acepte o puede que no. Pero bueno chicos, no olvidéis apoyarme en la tienda como Arta, o sea es súper fácil el código ARTA, es el más fácil de todo YouTube. Tampoco chicos, os olvidéis de suscribiros al canal, súper importante estar suscritos a este canal con la campanita. Y si en este vídeo llegamos a 10.000 likes, voy a seguir retando a Chicas Gamer en directo. Así que todo depende de vosotros. Vale pues chicos, ya estamos aquí en YouTube y vamos a buscar su canal. Tyask 44. Aquí la veis chicos, su canal es este, tiene creo que 1790 suscriptores. Y ahora mismo está en directo con 37 espectadores, nada malo. Vamos a entrar a su directo y vamos a ver lo que está haciendo. Chicos, me he puesto la cámara aquí porque si no, no se le veía a ella. Hola. ¿Vas a ver por qué? No me contestas, joder. Se tendrán que ir a duchar o a dormir y yo, lo que sé, a cenar. Chicos, el código está en pantalla, eh. Tío, ¿por qué no me sale el chat? Ah, que no le sale el chat ahora. O sea, están comentando Ale, pero es que no sé por qué no deja comentar, tío. Es decir, que yo comento, por ejemplo, esto y no le va a salir en la feed. Justamente cuando estoy grabando tiene que ocurrir esto. F en el chat. Dos mil años más tarde. Vamos chicos, acabo de volver el chat, ahora sí que puedo comentar. ¡Oli! Hola Artan. Hola. ¿Qué tal Artan? Pues muy bien estamos. Vale chicos, para donar hay que pinchar a este símbolo del dólar. Vamos a pincharlo y super chat. Le donamos un euro, dos euros, cinco, diez, veinte, cincuenta, cien, doscientos, trescientos. Madre mía, quinientos euros es que no tengo. Vamos a donarle cinco euros, chicos. Tyask, ¿quieres un uno contra uno o tienes miedo? Ahí está chicos. Y ahora a donar. Vale, yo obviamente pues tengo que poner mis cositas, ¿no? Aquí. Chavales, no me deja donar. No me puto, deja donar. Pues nada, vamos a ponerle. Tyask, ¿quieres uno contra uno o tienes miedo? ¿Quieres un versus uno o tienes miedo? Tengo miedo, pero acepto. Tengo miedo, pero vale. Vale gente, me ha aceptado. Vámonos al Fortnite ya de ya. Vale, aquí está chicos. Código Tyask. Me voy a unir a ella. Pues Tyask, te voy a contar una cosita muy rápida. Vámonos al creativo y te lo voy a explicar todito ahí dentro. Vale. Pero ya te digo yo que en uno o dos días vas a flipar. Madre mía, ¿cómo estáis petando, tío? ¿Quién crees que gana, harta o yo? Harta es muy bueno, tío. Vale, te lo digo en serio. A ver, hay dos mapas. Elijo uno. Eh, la verdad es que me da igual. El primero o el segundo, ¿tú cuál quieres? Vale, pues el primero. Yo me quiero apostar algo, eh, contigo. Quiero apuestas. Vale, a ver. A ver, que lo digan en los comentarios. Chicos, ¿qué queréis que nos apostemos? Un baile, una moto. Una moto, va, una moto. Yo quiero una moto, eh. No, a lo mejor no. Una moto, una moto, una moto. Venga, nos apostamos una skin, eh. El PvP va a ser a cinco, ¿vale? Tres, dos, uno, ya. ¿Te has dado cuenta que vamos los dos con la Iconic y yo llevo una semana y media sin jugar? Pero no pasa nada porque voy a intentar ganarte. La cosa es que tú no me pegues ningún escopetazo porque tus escopetazos, madre mía. Tú pegabas un escopetazo y vamos. Me voy a Cancún de tu escopetazo. Eso es verdad. Madre mía, Tarnix, eh. Ahí, Tarnix, mierda. Ya me estoy confundiendo con todo, tío, me cago en la puta. Vale, 27, perfecto. Ahí está, primer disparo conectado. ¡Uy, no, tú! ¡Madre mía, 66! ¡No! ¡Vamos! Te he dejado menos de 47 vidas. Venga, tres, dos, uno, ya. Espero que tenga mucha suerte y que no metas escopetazo de 200 tiros en la cabeza, por favor. Y me seguís en la basura, tío. ¿Qué te comes, tío? ¿Qué te comes por las mañanas? Let's go, let's go, let's go. ¡Madre mía, tío! ¡Dios, no! ¡Madre mía, tío! Ha sido un PvP bastante igualado, eh. En realidad, vamos uno a uno. Está bien, aún puedes ganarme. Ya que es la segunda ronda, vamos a cambiar de armas. Ahora elijo yo las armas. Cogemos solamente esta escopeta y punto. Y mira, podemos coger también el fusil de caza. Vale, a ver, me ordena el inventario. Ahora te toca editar a ti. Tres, dos, uno, ya. Venga, espero que tengas suerte y no me metas un no-scop de 200 con el fusil de caza. ¡Maldito otaku! ¡Tallas! ¡Tallas! ¡Vamos! ¿Cómo he fallado eso? ¡Alguien que me explique cómo he fallado esto! Tres, dos, uno, ya. ¡Vamos! ¡Ah, pero eso qué es! ¡Y ese de...! Que haya fallado eso, me parece es que lamentable. ¿Cómo he fallado eso? ¡Madre mía, has fallado dos! ¿Cómo he fallado eso? ¡Madre mía, has fallado dos! Ahora te toca elegir armas a ti. ¡Vamos, dos, dos! Vale, cogemos la nuclear y ahí está. ¿La nuclear? ¡Madre mía, aquí cómo ha elegido la chavala! No se me dan mal esas armas, ¿eh? Ya, ya, ya. Tres, dos, uno, ya. ¡Papapapapapapa! ¡Todo lo que sube y baja! Menos yo, que yo solo subo y nunca bajo. ¿Qué pasa que te estás haciendo la muralla china? ¿Qué pasa que te estás haciendo la muralla china? ¡Bienvenida al infierno! ¡Oli! Vamos, tres, dos. ¿Me puedes o igualar tres, tres? ¿O me puedo distanciar? Y cuatro, dos. Tres, dos, uno, ya. Se viene el dolor de pico, chicos. Que ahora que ahora mismo todo el mundo deje su like. Y todo el mundo se suscriba al canal. ¡16! Sí, perdón, que seguramente está abierto. ¡Que pidas perdón! ¡Perdón! ¿Cómo? ¡Ha entrado! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale, pues ahora vamos tres, tres, ¿eh? Tengo que cambiar yo de armas. Voy a pillar el francotirador. Mira, vamos a pillar, de hecho, cinco francotiradores de estos. Vale. Sí, sí, como lo estás escuchando. Cinco, tres, dos, uno, ya. Venga, espero que tengas muchísima suerte y no me pegues un nooscop de 392 en la cabeza. Venga, espero que tengas muchísima suerte y no me pegues un nooscop de 392 en la cabeza. Ok, me lo va a pegar, me lo va a pegar. Es que ya lo estoy viendo, tío. Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Soy una tortuga. Eres una tortuga, estás escondida ahí. ¡Ah, ah, ah! ¡Párate, párate, párate! ¡Por favor, por favor, por favor, párate! ¡Uy! ¡No! ¡Y me caí debajo del todo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No te... no sabía que estabas ahí! ¿Por qué no habéis visto el aimbot que llevo, chaval? ¿No habéis visto el aimbot que llevo, chaval? ¡No lo habéis visto vosotros! ¿Sabes que si te gano esta ronda he ganado yo, no? Va, tres, dos, uno, ya. De verdad es que espero ganarte, ¿eh? Porque no me quiero gastar los pavos porque... porque... porque no. ¡Hola, buenas tardes! ¡Sí, sí, toma aquí! ¡Hola, buenas tardes! ¡Ah! ¡Pues adiós! ¡Adiós, olioli! ¿De dónde sacas los códigos de las skins? ¡Eh! ¡No tengo códigos! ¡Esperate, esperate, 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 esperate un segundo! ¡Esperate, esperate, 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 esperate un segundo! ¡Ya está! ¡Me he salido! ¡Vamos a ver su reacción en directo! ¡Curri, curri! ¡Curri, curri, curri! ¡Curri, curri! ¿Cómo? No me regales nada para ti, crack. Code harta. Es que es un puzo, crack. ¡Oh, lol! ¡Dios! ¡Muchísimas gracias! Te lo voy a poner ahora mismo. Grandísimo. ¡Qué grande, tío! Y pues nada, chicos, espero que os haya encantado de verdad este vídeo. No olvidéis, chicos, 10.000 likes y hago otra serie con alguna chica gamer que me encuentre por ahí. ¡Adiós!